¿Nos están informando que tenemos un pase? Gracias por decírmelo a tiempo. ¿Vamos con un pase de última hora? Buenas tardes nuevamente a toda Venezuela. Estamos ahora empezando el año 2020 trabajando intensamente por la Venezuela positiva. Por la Venezuela que quiere progreso, recuperación, avance. La Venezuela positiva. Vengo de un acto muy motivante con la juventud deportista de Venezuela. Con nuestros muchachos de la selección nacional de voleibol que acaban de clasificar. Por la calle del medio para las olimpiadas Tokio 2020. Extraordinario encuentro. Extraordinario encontrarse cara a cara con la juventud. Escucharlos, ayudarlos, apoyarlos. Y ver como esa juventud se levanta hacia el futuro. Piensa en el futuro. Triunfa en el presente. Algo hermoso de verdad. Bueno, vengo muy motivado aquí a este acto especial. Un acto jueves de economía productiva. Jueves, hoy es jueves 16 de enero ya. El día 16 del mes de enero del año 20. El día 16 de esta tercera década. Me emociona mucho saber que estamos ya. Naeguara en la tercera década del siglo XXI. Matriculamos para la tercera década. Castro Soteldo, ministro de Agricultura. Compañero vicepresidente de Economía. Tarep Aizami Salán Alecu. Bueno, un conjunto de invitados. Ministros, muchachas, ministras, directores, empresarios, productores del campo venezolano. La Venezuela productiva. Empresarias, empresarios que creen en Venezuela, que creen en el trabajo. Empresarias y empresarios de la Venezuela que cree, que trabaja y que produce. Bueno, tuve, hace dos días, estuvimos cumpliendo el mandato constitucional de rendir memoria y cuenta presencial y por escrito a la nación. Y me correspondió ir al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí estuve, presente, en la Asamblea Nacional Constituyente. Me acompañó Silvia. Sí que estaba bien elegante, bien bonita. Estaba bien elegante, ¿vale? Marcando la moda. ¿O no? Bien elegante, Silvia. Ese día arrancó piropos y fotografías en las redes sociales. Ahí estuvimos. Ahí estuvimos. Miren, está la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Simón Bolívar del Maestro Abreu. Ahí están los cadetes, la alfereza mayor del ejército, la alfereza mayor de la Guardia Nacional. Primera vez en la historia que la alfereza mayor es una mujer. Ahí llevaron el informe, llevaron la espada de Bolívar que me protege. La llevo a todos lados para que me proteja. La espada del libertador Simón Bolívar me protege. De todo lo que tiene que protegerme. Y me inspira. Rendí cuenta. Integral de un año heroico, el año 2019. Que nadie se le olvide el año 2019. Tengámoslo allí. En nuestra memoria, en nuestro chip. Aquí. En nuestro corazón. El año 2019. Porque es inspiración de lo que hay que hacer en el año 2020. Avanzar en el año 2020. Y uno de los elementos fundamentales es avanzar en la economía. Necesitamos avanzar. En una economía. Productiva. 100% productiva. Y lo dije en el discurso. Así lo creo. Así está en el plan de la patria 2025. Así está en las siete líneas estratégicas de 2020. Necesitamos una economía que produzca todos los alimentos del país. Empezando por los CLAT. Ministro Leal Tellería. Sueño. Y trabajo. Porque este año 2020. Produzcamos el 100% de los CLAT en Venezuela. Producción nacional en el campo venezolano. En la tierra venezolana. Con las manos venezolanas. 100% CLAP. Y hay que cuidar, ministro. Le dije a la vicepresidenta. Cuidar la calidad de los CLAP. El contenido de la caja. Tiene que estar sustancioso. Yo dije, ¿cuánto cuesta una caja CLAP? Me dijeron 80, 100 dólares. El contenido. A precios capitalistas de la calle. Yo quiero que siga siendo así. Escúcheme bien, señor vicepresidente. De economía. ¿Qué pasó con esa pantalla, Márquez? Señor vicepresidente de economía. Caretel Aizami. Señor ministro de agricultura y tierra. Es contigo, Castro Soteldo. Es contigo, Leal Tellería. 100% CLAP de calidad. Con sus 24 productos. No me los disminuyan. No me disminuyan los CLAP. Hemos parido. Hemos parido. Para llegarle con CLAP todo el mundo y... Pero hay gente del pueblo que me ha dicho, mire, me faltaron dos productos, tres productos. No puede ser. Si eso va a suceder, hay que explicarle al pueblo de ese CLAP por qué esta quincena llegó de esa forma. Porque el pueblo tenga conciencia. Mire, el bloqueo, la presión, las mentiras, la persecución no nos permitió cumplir completo. Pero yo quiero cumplir. Fíjense ustedes en la meta. Los CLAP, 100% producción nacional. Y lograr las 12 millones de cajas mensuales con todos sus productos. Esa es la meta. Y seremos felices. Y viviremos para siempre felices. Los CLAP. Ah, Leal Tellería. ¿Sí se puede? Sí se puede. Yo sé que se puede. Y con la milicia nacional bolivariana ahora participando más aún. Así que fíjense ustedes. Para lograr esos objetivos necesitamos la incorporación de todos los sectores que producen en el campo. Desde el productor más humilde de un conuco hasta los super productores de miles de hectáreas. Todos, todos, bienvenidos. Vengan todos. Vamos a abrazarnos. En una gran alianza productiva del campo venezolano. A nosotros nos corresponde resolver el financiamiento en bolívares, en bolívares, en petro, en dólares, en euros, en yuanes. Llevar los insumos necesarios conjuntamente. Llevar la mecanización, la maquinaria y la técnica. Nos corresponde a varias tareas, ¿verdad, Castro Soteldo? Para ampliar la base productiva de Venezuela. Vamos por el camino que tenemos que ir. Venezuela, escuchen la siguiente frase que se me acabo de ocurrir. Vamos bien, Venezuela. Vamos bien. Nosotros sí vamos bien. Porque estamos trabajando. Porque somos sinceros, honestos. Porque somos capaces de enfrentar las dificultades. Porque no dependemos de ningún imperio del mundo. A nosotros sí nos va bien. Porque estamos con Dios y Dios está con nosotros. Tenemos sus bendiciones. Y las oraciones del pueblo de Dios, del pueblo de Cristo. Ahora, yo pido todo el apoyo creativo de todos los sectores productivos del campo. Creativo. Por ahí me dijeron, por ejemplo, que en Falcón de repente surgió un grupo de productores coordinado por nuestro gobernador Víctor Clar que están produciendo semillas de maíz amarillo. No lo teníamos en el plan. Y nos sorprendieron varias miles de bolsas de semillas de maíz que no contábamos, ahora las tenemos. ¿Las tenemos para quién? Para producir en el país. Y así por el estilo. Tremenda sorpresa con el pernil. Antes traíamos el 80% del pernil de Portugal, de España, de Brasil. El pernil de este año que llegó nos alcanzó completico para todos los clas, todas las familias como regalo de San Nicolás. El pernil de este año diciembre de 2019. el pernil. 90% de ese pernil producción nacional. Le doy las gracias a los productores nacionales de proteína animal y le doy mi aplauso. Les confieso algo. Cuando el ministro Castro Soteldo en junio me dijo presidente estamos en condiciones de garantizar todo el pernil de diciembre con producción nacional. Yo me timbré, dije, me emociono, primero que me emociono, digo, ese es el camino. Dios santo, lo estamos logrando, pero por dentro digo, bueno, lo lograremos. Hay que ponerle duro, ¿qué necesita Castro Soteldo? Le dije, esto, 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 aprobado, 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 vamos a avanzar con los productores. Y ya en noviembre teníamos listos, logrados los objetivos, logradas las metas y ya en diciembre lo que se trataba era de distribuirlo y que le llegara a través de los CLAP a más de 6 millones de familias, mucho más allá, llegamos casi a 7 millones de familias con los perniles, que es una prueba productiva y logística. para el plan alimentario, aquí lo tengo, fíjense ustedes, atención Venezuela, esto es muy importante que lo sepamos, que lo sepan todos los productores y que sepamos que estamos todos remando a compás con la misma energía hacia el mismo objetivo, la seguridad y la soberanía alimentaria de la República Bolivariana de Venezuela, el alimento del pueblo venezolano producido en Venezuela, producir es el ser, fíjense ustedes las metas de este año, muy importante, muestro este cuadro, socializo este cuadro, fíjense ustedes, nos estamos planteando cultivar por lo menos 3 millones 367 mil 976 hectáreas a nivel nacional, es la meta básica, la meta básica, una meta básica quiere decir que puede haber una meta complementaria de un millón de hectáreas más que vayan incorporándose en el desarrollo y expansión del plan para producir 27 millones 610 mil 713 toneladas métricas de alimento aquí está, miren las alianzas con los sectores campesinos cooperativistas de distinto nivel de los campesinos y campesinas del país tenemos una meta de un millón de hectáreas, algo más de un millón de hectáreas y 8 millones 283 mil toneladas métricas de alimento de producto con AgroSUR tenemos que fortalecer AgroSUR ¿quién preside AgroSUR ahorita? Tibisay León ¿dónde está Tibisay? Está en Guarico Tibisay atención ya vamos a hacer un pase Tibisay al frente de AgroSUR fue la gran corporación que yo fundí hace dos años para conducir este proceso de expansión productiva de Venezuela y va bien va avanzando con dificultades a veces organizativas logísticas con incomprensiones pero ahí va de la mano firme de esta mujer Tibisay León alianzas de AgroSUR con diversos sectores privados cooperativistas un millón setenta y siete mil hectáreas para producir algo más de ocho millones ochocientos treinta y cinco mil toneladas métricas de alimentos y productos están oyendo tomando nota y con el sector privado en coordinación apoyando resolviendo problemas la meta es un millón doscientos setenta y nueve mil ochocientos treinta y un hectáreas y más de diez millones cuatrocientos noventa y dos mil toneladas métricas de alimentos y productos aquí está tres millones trescientos sesenta y siete mil novecientos setenta y seis hectáreas avanzar avanzar muy importante aquí está el plan de producción de proteína carne leche pollo huevo cerdo falta pescado aquí aquí está el ministro dante necesitaría los datos de las metas para la producción de pescado la proteína animal de nuestro pueblo y lo elevamos el dos mil diecinueve afortunadamente a través de los CLAP y de las ferias del campo soberano elevamos el acceso del pueblo a la carne al cerdo al pollo al huevo al pescado pero tiene que ser mucho más tenemos que redondear bien el plan para llegar la altellería compañero castro soteldo dante rivas llegar llegar al pueblo con el alimento directo directo y a precios como podrían llamarse a precios absolutamente justos en muchos lugares subsidiados este es el esfuerzo que hay que hacer aquí están las metas todo esto hay que explicárselo bien a nuestro pueblo todos son datos muy importantes que nosotros tenemos que seguir avanzando y cubriendo fíjense ustedes todos son datos muy importantes que tenemos que seguir estimulando el proceso productivo del país aquí tengo un conjunto de anuncios pero antes vamos a hacer un pase directo allá al estado Guarico municipio Francisco de Miranda en la zona industrial Adagro allá está nuestro compañero José Vázquez gobernador junto a Tibisay León al general de división Winder González jefe de la SODI mi saludo leales siempre a Francisco Graterol alcalde del municipio y a José Bolívar porque está en la planta procesadora de harina de maíz precocida generalísimo Francisco de Miranda que procedemos luego de las reparaciones y ampliaciones pertinentes a reinaugurar adelante gobernador gracias presidente por el contacto un saludo desde aquí desde Calabozo municipio Miranda como usted dice producir es vencer y estamos venciendo presidente nos encontramos en compañía de la presidenta de agrosur viceministra Tibisay León nuestro general de división unión cívico militar general amigo González Urdaneta nuestro alcalde Francisco Graterol y el gerente general de la planta Joel Bolívar en compañía de todos estos trabajadores presidente hoy queremos anunciarle al país además contando con todo su apoyo que hace tres meses presidente usted me entregó esta planta una planta procesadora de maíz que la conseguimos bueno con baja operatividad apenas dos toneladas diarias queremos hoy después de hacer una inversión entre el gobierno nacional ministerio de alimentación todo el equipo de la vicepresidencia económica ministerio de agricultura y tierra y la gobernación después de hacer una inversión presidente hoy la hemos puesto en funcionamiento totalmente de dos toneladas la hemos rehabilitado y la hemos llevado a 48 toneladas es decir de dos mil kilos la hemos llevado a 48 mil kilos día una ampliación y además una producción de calidad que sin duda alguna ha sido un esfuerzo contando con todo su bueno aprobación y además contando con todos los productores estos alimentos en especial la planta de harina lo que está saliendo aquí está todo al 100% a los módulos Cajaclá que lo hemos en conjunto lanzado con la marca de gobierno tanto nacional como regional alimentos del Guarico en conjunto presidente se han hecho todos unos trabajos rehabilitación los trabajadores más de 50 trabajadores punto y círculo lo que es el poder popular y el sector productivo estos productos que en conjunto que además en función del Estado bueno está llegando a cada hogar podemos decirle presidente que tenemos también algo importante la materia prima de esta planta la tenemos garantizada por 6 meses es decir tenemos cerca de 10 millones de kilos de harina de 10 millones de maíz que va a ser procesado para luego convertirlo en harina yo quiero presidente darle la palabra al gerente general de la planta Joel Bolívar que en conjunto con nuestro pueblo hemos venido todo este pueblo del municipio Miranda a reinaugurar esta importante planta Joel saludos presidente Dios le bendiga grandemente desde la planta generalísimo Francisco de Miranda estamos aquí todos los trabajadores comprometidos conjuntamente con la productividad hoy estamos felices presidente porque es mano de obra venezolana mano de obra guariqueña conjuntamente la organización del poder popular en el punto y círculo trabajando apoyando al poder popular y la productividad muchísimas gracias por su apoyo a esta maravillosa planta que le hemos dado un gran reimpulso Dios le bendiga muchísimas gracias bueno presidente aquí en compañía de todo nuestro pueblo pueblo guariqueño pueblo del municipio Francisco de Miranda le doy el pase a usted por si existe alguna pregunta adelante presidente adelante presidente pueblo del guarico el pueblo del llano venezolano pueblo de sangre caliente para el trabajo para el heroísmo para la defensa de la patria feliz feliz año 2020 fíjate vas que estamos en el año 2020 y guarico tiene que garantizar ser el poder productivo del alimento del país tú me pides a mí lo que haga falta comunicación directa ya sabes vas que y coordinación perfecta con el vicepresidente de economía Tarek con el ministro de agricultura castro soteldi con el ministro leal tellería de alimentación coordinación perfecta para seguir avanzando en el guarico yo tengo todas las esperanzas en que el guarico sea una potencia nacional productiva de alimentos y una potencia internacional porque no está lejos el día en que estemos exportando miles de toneladas de producto alimentario al mundo al mundo tomen nota que eso lo vamos a ver con estos ojos Venezuela va a ser una potencia alimentaria para garantizar el alimento del pueblo de Venezuela y para exportar al mundo José Vázquez adelante gobernador bueno presidente así es nosotros nuestra tarea es elevar el máximo potencial productivo de nuestro estado y hemos venido trabajando en tres nortes fundamentales usted lo ha dicho la unión de gobierno un solo gobierno gobierno nacional los ministerios que usted acaba de nombrar vicepresidente del área económica y los gobiernos regionales locales y el poder popular los consejos productivos nuestros campesinos nuestros productores en otro sentido también presidente la alianza estratégica el sector privado y el sector público las fuerzas productivas asociaciones productivas pequeños campesinos los productores medianos y los grandes productores y el tercer elemento el encadenamiento productivo la siembra que la hemos venido bueno superando con respecto al 2018 al 2019 elevamos el 30% por encima de la capacidad productiva nos convertimos bueno en un estado productor que hace años había perdido la capacidad por todos los problemas ahora estamos retomando en una sola unión de gobierno todos los actores todas las fuerzas productivas y este año cumpliendo sus instrucciones vamos por más nosotros no nos conformamos elevar el máximo potencial es ser sustentable económicamente ya lo tenemos en el estado con la soberanía pero queremos seguir aportando recuerde que el Guarico en este momento está aportando a los módulos Cajaclá cerca de un millón de Cajaclá para el país tanto para el Guarico como para el país todo esto en un solo gobierno una sola unidad de gobierno presidente decirle también que estamos ahorita en este momento iniciando el ciclo norte verano de la siembra del arroz a pesar de las complejidades las dificultades no nos detenemos siempre cuando bueno hay una disposición y una voluntad de cada uno de nuestros productores y productoras y hemos convenido presidente a través del ministerio de agricultura un convenio estratégico que además en Petro creo que el ministro Castro Soteldo le ha hecho a usted la explicación y hoy vamos a dar ese paso del primer financiamiento tanto del ministerio de agricultura y tierra a través de Agro Sur con la gobernación y los productores en Petro presidente porque nosotros le vamos a dar un dinamismo a nuestra moneda a la criptomoneda como el Petro presidente adelante bueno el Petro el Petro y anuncié un conjunto de acciones que ya se activaron para seguir construyendo lo que se llama el ecosistema de funcionamiento del Petro como criptodivisa criptodivisa criptomoneda moneda digital esos tres conceptos engloban lo que es el Petro es una moneda digital que funciona en el mundo de las criptodivisas de las criptomonedas y yo aprobé bueno hay que construir lo que es el ecosistema de funcionamiento hicimos un gran ensayo con el Petro pagando 8 millones de Petro aguinaldo dándole medio Petro a 8 millones de trabajadores trabajadoras pensionados y pensionadas creo que salió bastante bien este ensayo y ahora entonces vamos a fortalecer el ecosistema para que los próximos ensayos que voy a hacer febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre cada mes voy a ensayar algo nuevo con el Petro para proteger a la familia a la ama de casa a la trabajadora al trabajador a los jóvenes a los estudiantes a los niños a las niñas a los empresarios de Venezuela a las empresarias ensayos diversos estamos dando créditos en Petro excelente pagar algún tipo de producción en Petro excelente y seguir construyendo un poderoso ecosistema muy poderoso como está diciendo nuestro gobernador bueno al huarico al gobernador y a nuestro pueblo de los llanos le damos las gracias y le decimos sigamos adelante trabajo y más trabajo de la Venezuela positiva hasta la victoria siempre Vázquez gracias venceremos bueno nos vamos directo directo vía satélite a portuguesa allá en el municipio Esteller ahí tenemos a la alcaldesa Lucidia Ruiz acompañado del viceministro Faheis Kassen viceministro alemán tenemos viceministro de desarrollo agrario Faheis Kassen se llama y Alexander Ferrer gerente general de la empresa de alimentos de occidentes Alindoka vamos a hacer una inspección del proceso de producción y empaquetado de arroz desde esta potencia productiva de el llano occidental venezolano portuguesa adelante saludos presidente Nicolás Maduro desde Piritu del municipio Esteller del estado portuguesa desde este importante espacio productivo desde donde se han procesado más de 8 millones 500 mil kilogramos de arroz los cuales han sido distribuidos a través del sistema de distribución CLAP demostramos como en la transición al socialismo todas las fuerzas productivas son importantes por eso la alianza con nuestro pueblo organizado desde las comunas desde los CLAP desde el poder popular con la empresa privada demostramos la excelencia la disposición el patriotismo para fortalecer este nuevo modelo económico productivo presidente Nicolás cuenta con el pueblo del municipio Esteller para seguir dando esta gran batalla así que quiero dejar con usted y a todo el pueblo de Venezuela a nuestro viceministro de desarrollo agrario y gestión de tierras el ingeniero Cacén adelante viceministro gracias alcaldesa saludo combativo presidente así es pues el día de hoy estamos en esta empresa constatando el funcionamiento y la operatividad de esta participación público privada que con el arroz del alba del ministerio del poder popular para agricultura productiva y tierra y la empresa alimentos de occidente al indoca estamos constatando la incorporación al sistema productivo de este municipio y del país de tres plantas de almacenamiento de trillado y empaquetado de arroz con una capacidad de dos mil cientos de heladas mensuales a su vez una capacidad de almacenamiento de unas diez mil toneladas de arroz pero no solamente se queda en la incorporación de este complejo agroindustrial también hay una inversión importante de esa vinculación mixta en la siembra del arroz de nuestra producción nacional se plantea que para el primer trimestre del año tengamos incorporada unas tres mil hectáreas de arroz que serían unos doce millones de kilos que estarían dispuestas también para la red de distribución de nuestras redes sociales incorporando la alianza perfecta pública pirada incorporando siembra al campo creyendo en nuestras potencialidades creyendo en nuestros productores en nuestros campesinos en nuestros pequeños productores seguimos avanzando en el bienestar y garantizar nuestra soberanía agroalimentaria le dejo con el compañero Alexander Ferrer gerente general de la empresa saludo presidente nosotros ratificamos una vez más desde Alimento Occidente del compromiso que tenemos con el país en la producción de nuestros alimentos cabe destacar que el 80% de nuestra producción va a la red de abasto y automercado del estado a través del CUSPAL es importante destacar que nosotros hemos realizado una inversión interesante no solamente a nivel de infraestructura sino también en nuestro personal para así ratificar una vez más nuestro compromiso con el municipio con el estado portuguesa pionero en la producción de alimentos y así con Venezuela muchas gracias le hago el pase a nuestra alcaldesa Lucía Ruiz gracias presidente devolvemos el pase que Dios le bendiga mis saludos a todos allá en Esteller a portugueses y al pueblo de Esteller y a todos los sectores privados productores agrícolas empresarios de la agroindustria a todos mi compromiso absoluto para que vayamos juntos a producir por Venezuela por la prosperidad económica a generar riqueza para Venezuela la riqueza material que necesita el país el alimento todos los productos que necesita Venezuela encadenar productivamente todos los sectores para garantizarle al pueblo su alimento seguro producir es vencer debemos todos convencernos de eso por eso me alegra mucho ver unido una alcaldesa al poder popular a un empresario privado todo el apoyo todo sin ningún tipo de dudas y vacilaciones todo mi apoyo a los productores agrícolas de todos los tamaños y dimensiones y a la agroindustria todo mi apoyo saben ustedes que cuentan conmigo presidente maduro presidente obrero cuentan con este hombre que está aquí y con todo su equipo en el colectivo de trabajo permanente cuentan conmigo para el trabajo para la producción para escucharlos para ayudarlos en las buenas y en las no buenas ayudarlos siempre tienen un gobierno los sectores agrícolas y agroindustriales del país tienen un gobierno y un presidente y ese gobierno y ese presidente se llama Nicolás Maduro Moros no lo duden no vacilen ni un segundo yo soy su presidente el presidente de los que trabajan de los que producen de los que quieren a Venezuela nunca les he pedido un carnet partidista nunca se los pediré solamente que lo que le pediré es que amen la tierra venezolana amen su país y produzca resuelva los problemas y coordinemos el gobierno está para coordinar mejorar apoyar proteger auxiliar no hay país en el mundo entero que se haya desarrollado sin haber desarrollado su campo eso lo aprendí yo y se lo escuché por primera vez a Hugo Chávez y a Alí Rodríguez Araque nuestro gran maestro Alí Rodríguez Araque Alí Rodríguez lo sostenía cuando fue secretario de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR Alí Rodríguez llevaba su proclama por toda Suramérica y el mundo hay que desarrollar el campo de nuestros países y él ponía como ejemplo Estados Unidos China Rusia Japón todos tuvieron que desarrollar el campo primero columna vertebral de las fuerzas productivas de esos países que han alegrado ser potencias económicas el campo producir garantizar la seguridad y a la soberanía alimentaria y convertirse en grandes exportadores de alimentos es la columna vertebral de una economía sana poderosa de un país fuerte esa es la columna vertebral de un país fuerte producir todos sus alimentos y Venezuela ha venido recuperando primero con nuestro comandante Hugo Chávez y ahora conmigo la cultura productiva del campo que se había perdido habíamos habíamos sufrido ¿cómo es que llaman eso que uno le corta un brazo? que Dios me proteja habíamos sufrido una amputación de la cultura productiva del conocimiento productivo de la vocación productiva del campo venezolano llegó el petróleo el capitalismo rentista y sustituyó el campo completo y desde el año 20 30 por allá cuando Gómez hubo la gran migración del campo a la ciudad y se llenaron 6, 7 ciudades del país Caracas Maracaibo Valencia Puerto la Cruz Maracay entre otras pues se llenaron se concentraron se vino todo el pueblo del campo y se abandonó el campo lo hemos ido retomando paso a paso la cultura productiva la tradición productiva el conocimiento productivo las alianzas productivas hemos concentrado esfuerzo y tengo gran convicción de que el año 2020 el año 2020 va a ser el mejor año productivo en el campo venezolano en 100 años tengo esa convicción esa convicción absoluta bueno vámonos directo al estado Lara allá allá está nuestra almiranta en jefa y gobernadora que celebró con el pueblo en las calles lo más alto el día de la divina pastora el 14 de enero nuestro pueblo salió por millones y nosotros protegiendo al pueblo acompañándolo respetuosamente allá está nuestra almiranta en la parroquia Juan de Villegas en Barquisimeto en la empresa industrias integradas de alimentos Inalza adelante compañera gobernadora saludo venezuela gracias mi comandante por este pase nos encontramos en la industria de alimentos integrales Inalza la zona 2 de aquí de Barquisimeto en el municipio Iribarren así que estamos desde esta mañana visitando todo este proceso de todo lo que hacen estos trabajadores 250 trabajadores de esta empresa que se caracteriza por esa mística de trabajo esto es impecable el proceso para producir la pasta pasta larga corta galleta y así que nosotros estamos emocionados porque aquí hay empresas que están aliadas al gobierno trabajando para llevarle nuestros alimentos a nuestro pueblo nos acompañan Luis Soteldo Dayan Benítez dos trabajadores Arcángel y Gina que nos han explicado cómo es el proceso así que nuestro presidente Linti Luis Soteldo está aquí acompañándonos y en representación de nuestro ministro Castro Soteldo que se encuentra con usted aquí vamos a las impresiones que tiene él de esta empresa saludo presidente saludo a toda la patria bueno este proceso que vimos hoy hermosísimo lleno de trabajadoras y trabajadoras es producto de toda la reinvención que usted presidente le ha impuesto a nuestra economía una economía que ahora puja para la producción nacional de todos los alimentos que consumen los CLAP esta empresa y esta alianza estratégica es el resultado del trabajo arduo que hemos hecho todos y todas en todo el 2019 mientras el imperialismo intentaba truncarnos las posibilidades de seguir construyendo la patria nosotros y nosotras los trabajadores de esta patria bueno hemos hecho alianzas para lograr lo que aquí se está produciendo que todas las 20 mil toneladas que ellos producen va directo a Cuspalme almiranta así es luis y yo quiero que dayan como jefe de relaciones institucionales de esta empresa que conoce el proceso hasta de comercialización nos diga pues como es el proceso de esta empresa así es almiranta viceministro presidente de la república un saludo desde acá de la voz de estos 250 trabajadores que estamos aquí emocionados trabajando haciendo todos los días lo que sabemos hacer en la industria más moderna del país con una capacidad instalada de unas 10 mil toneladas en los tres tripos de trigo panadero galletero y durum 2 mil 400 toneladas de pasta y 500 toneladas de galletas hoy estamos recibiendo para garantizar a todos los venezolanos ese pan nuestro de cada día 10 mil toneladas de harina panadera que están siendo inmediatamente procesadas nosotros estamos aquí muy contentos muy satisfechos con todo el trabajo que hemos venido haciendo en este momento también se está haciendo la pasta para distribuir a través de la red cuspal para garantizar el alimento para todos los venezolanos así es daya soberanía alimentaria desde aquí nosotros estamos produciendo y estamos venciendo así mi comandante desde el estado de Lara todo el apoyo con todos estos aliados para trabajar y llevarle el producto a nuestro pueblo saludo presidente y lo esperamos muy pronto aquí en nuestro estado Lara porque aquí lo queremos mucho y yo quiero mucho al estado Lara a todos los guaros y guaras mi agradecimiento de siempre por su compañía su solidaridad el apoyo del pueblo del estado Lara con toda su alegría con su don de gente que tiene siempre la gente de Lara de verdad la gente de Lara son un pan de Dios en el trato en el calladiño respeto mi saludo los felicito que sigan avanzando con todos los sectores productivos estar pendiente gobernadora pasear por ahí pasar todos los días por los sectores por las industrias que le hace falta que necesiten que lo puedo apoyar y coordinar coordinar cómo va la producción coordinar coordinar creando nosotros un nuevo entramado productivo un nuevo entramado nueva institucionalidad productiva del país por eso fíjense voy a firmar este decreto donde decido la creación inmediata de la empresa nacional de silos y almacenaje y NASA que se va a dedicar al almacenaje de cereales granos y otros productos a granel como parte del ciclo de acopio de la producción agrícola adscrita o conglomerado del sur además deben incorporarse de acuerdo como este decreto manda y como yo ordeno deben incorporarse todas las plantas de silos y almacenaje que en este momento están en manos de la empresa propiedad social agropatria y la corporación de desarrollo agrícola S.A. a la empresa que estoy creando en NASA un comando centralizar que me dice voy a firmar el decreto mientras nuestro ministro lo explica con detalle gracias presidente muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela los compañeros ministros compañeras empresarias en el marco de las líneas estratégicas que usted lanzó para el año 2020 en el proceso de reordenación institucional que debemos hacer precisamente una de las áreas donde teníamos mayor dispersión era en el área de almacenamiento y acopio que estaban prácticamente dispersas en todo el país y en distintas estructuras organizativas ahora estamos creando un comando único al frente de ese comando único está la compañera Tizay León presidenta de Agro Sur y ahora vamos a tener a designar a una presidenta en todo el sistema nacional de silos y centros de acopio que tiene el ministerio de agricultura y tierra y esto pues en coordinación con el compañero Carlos Leal Tellería que también tiene centros de acopio coordinación con los compañeros de agricultura urbana los compañeros de pesca que también tienen centros de acopio de forma tal de brindarle el apoyo todo el apoyo decidido para que avancemos juntos yo creo que este año parte de esa victoria compañero presidente obedece a la estrecha y formidable articulación que a través de los distintos ministerios vinculados al tema productivo hemos alcanzado correcto firmado aprobado el decreto mientras el cual creo la empresa enaza como centro de todos los silos y las instalaciones de almacenaje nacional en manos del estado aquí está un solo mando una sola organización aprobada cúmplase ministro igualmente me han dado un punto de cuenta en la agenda del decisor con la solicitud de autorización para la transformación radical oído la transformación radical e inmediata del banco agrícola de venezuela compañía anónima banco universal ente adscrito al ministerio de agricultura y tierra para que se convierta en una criptobanca de desarrollo para la agricultura con capital público y privado cuyos aportes serán hechos por toda la banca pública y privada del país una criptobanca avanzamos hacia la criptobanca hacia la criptoeconomía y hacia la criptomoneda aprobado de inmediato la transformación del banco agrícola para avanzar en la criptobanca ¿qué me tienes que decir Castro Soteldo? dime algo bueno este es un ensayo como parte de la construcción del ecosistema quizás viendo experiencias de otros países también que han venido transformando su sistema financiero en el caso de la banca especial como es el caso de la banca agrícola estamos abriendo la oportunidad para que la banca privada del país que así lo desee la banca pública que así lo desee las asociaciones de productores las organizaciones de campesinos de comuneras comuneras que así lo deseen de participar como socios de nuestro banco agrícola puedan hacerlo y esta banca tendría previa aprobación de la ZUNACRI y previa aprobación de la ZUDEBAN tendría la capacidad de incluso emitir bonos agrícolas a la bolsa de forma tal que el agricultor el productor la agroindustria tengan garantía del pago de su cosecha del pago de su producto se mantenga el precio de la materia prima o commodity como se conoce es decir una banca que va a tener una amplitud bastante grande y va a tener una fortaleza si el sector público y privado se anima a su consolidación anímense pues estamos preparados para avanzar en la criptobanca vinculada al desarrollo agrícola ya directo estamos colocando escúchenme bien sobre todo a la juventud estamos colocando a Venezuela en la vanguardia del mundo tecnológico de las criptomonedas de las criptodivisas de la criptobanca de la criptoeconomía esa es la economía del futuro y Venezuela está llegando temprano en el año 2020 pues estamos llegando temprano a la economía que va a regir toda la economía del siglo 21 no es que lo estamos viendo por televisión como las grandes economías del mundo desarrollan la tecnología y la criptoeconomía y nosotros de lejos no sabemos qué hacer no es Venezuela la que está marcando la pauta lo dije en el discurso de la asamblea nacional constituyente de hace dos días me consta que los grandes países de las grandes economías y de las economías más ricas del mundo están observando de cerca Venezuela en su experiencia del petro de su criptodivisa de su moneda digital me consta en tiempo real en tiempo real las grandes economías están tomando decisiones para crear su propia criptodivisa su propia criptobanca y a quien observan a Venezuela la república bolivariana de Venezuela va a la vanguardia está creando un nuevo mundo y estamos dando el ejemplo de lo que debe ser la criptoeconomía del siglo XXI con nuestro petro y con todas estas decisiones que estamos tomando vamos a darle un pase a otro gran trabajador incansable se trata del gobernador Rafael Calles del estado portuguesa allá se encuentra en la almacenadora asoportuguesa de harina de maíz precocida Doña Emilia están surgiendo empresas pequeñas regulares de harina de maíz precocida de la mejor calidad sin meterle trampa a la gente en la harina de maíz precocida y haciéndola purita purita sabrosa y esta es una experiencia y le voy a dar el pase a Rafael Calles para que sigamos mostrando las nuevas experiencias de la nueva economía no monopólica adelante saludos presidente desde acá del estado portuguesa nos encontramos en la almacenadora de asoportuguesa una de las asociaciones más grandes de nuestro estado que ha venido trabajando en función de la producción nacional produciendo harina precocida aquí estamos en compañía de nuestro alcalde Efren Pérez del municipio Paez en compañía también de nuestro viceministro de agricultura el comandante aguilera que nos está acompañando también en compañía de gustavo moreno quien es parte de la directiva de esta importante asociación y de Rosana Castro que también va a dirigir las palabras a todo el pueblo de Venezuela es importante señalar ciudadano presidente que esta es una empresa de productores esta es una asociación de productores donde hay más de 480 productores los cuales son los que tienen toda la cadena de producción y comercialización en pocas palabras son propietarios de aso portuguesa esto no pertenece a una sola persona sino que pertenece a los asociados que además de que siembran además de que producen también transforman la materia prima para convertirla en harina precocida esta es una planta con una capacidad de más de 80 mil toneladas de almacenamiento con un procesamiento diario de más de 400 toneladas y de un producto terminado de más de 290 toneladas diarias además trabajan más de 400 trabajadores en esta almacenadora de aso portuguesa de verdad que es una de las empresas de las cuales ha sembrado además entre otras cosas más en nuestro estado sembraron más de 24 mil hectáreas de maíz amarillo y maíz blanco y más de 8 mil hectáreas de arroz es importante señalar también presidente que el 40% de esta producción es administrada o es distribuida por cuspal y el 60% es administrada y distribuida por aso portuguesa la asociación de productores de portuguesa pero vamos a dejar que sea Rosana Castro quien nos comente sobre lo que tiene que ver sobre esta importante planta de nuestro estado portuguesa bienvenidos a todos nosotros somos almacenadoras portuguesa trabajamos integrados con el campo para llevar los alimentos a Venezuela la cual distribuimos a nivel nacional un 60% a la empresa privada y un 40% a la red pública y contamos con un talento humano de aproximadamente 500 trabajadores en toda la organización así es presidente acá seguimos trabajando desde portuguesa estos hombres y mujeres que todos los días producen que se levantan bien temprano para lograr abastecer al pueblo de Venezuela desde acá presidente estamos produciendo como usted nos lo ha dicho producir es vencer y en portuguesa estamos venciendo adelante presidente y en portuguesa seguimos venciendo un aplauso a portuguesa y a todo el país productivo la Venezuela positiva la Venezuela productiva la Venezuela que busca respuestas y soluciones para producir a través del trabajo crear soluciones la Venezuela esa maquinaria económica que hemos activado y que debe lograr este año la meta del crecimiento económico tenemos que lograrlo en el campo en la agroindustria en la industria en la banca en la construcción en las telecomunicaciones oído tenemos que lograr señor Tarete la Isami vicepresidente de economía tenemos que lograr el crecimiento económico de nuestro plan que la estrategia de los 16 motores siga avanzando pero que funcione este año como nunca antes tenemos que lograr la creación de riqueza para el país para estabilizarlo mejorarlo recuperarlo y ponerlo en la senda del progreso económico tenemos que lograrlo gran esfuerzo diario permanente incansable nosotros mi equipo de gobierno nuestro equipo de gobierno está en comunicación las 24 horas del día mira y no hay primero de enero primero de mayo 31 de diciembre nosotros estamos las 24 horas del día este año hay 366 días porque es año bisiesto de los 366 días del año 2020 estamos en coordinación comunicación tomando decisiones hemos aprendido a trabajar en base a la tensión permanente al estrés positivo buscamos los problemas y los conflictos donde están para resolverlos para solucionarlos a través del diálogo oír escuchar bien entender decidir avanzar tenemos una metodología de trabajo probadamente exitosa para oír a toda la Venezuela productiva a todos los actores económicos a todos a los que ustedes menos se imaginan a esos los escuchamos y trabajamos juntos dentro de una economía que tiene que conseguir definitivamente su camino de crecimiento y desarrollo sobre la base de su diversidad en la creación de riqueza ¿para qué queremos crear riqueza? para distribuirla y lograr la felicidad social la seguridad social el avance social de nuestro pueblo la riqueza es para que Venezuela avance en tiempos de vacas flacas se ha demostrado la superioridad del sistema de protección y seguridad social de las misiones y grandes misiones que tiene Venezuela tiempos duros nos han encontrado allí atendiendo al pueblo garantizándole su educación pública su vivienda su salud su recreación su empleo sus ingresos el carnet de la patria su atención integral y con una Venezuela pujante productiva bueno todo es posible bueno voy a proceder a firmar este punto de cuenta para que la decisión quede bien asentada atención oído sé que todos los periodistas están pendientes de todo lo que anuncio la prensa libre la prensa libre que financia Helio Abrams desde Estados Unidos están pendientes de sacar la verdad de los avances de Venezuela en un punto de cuenta del ministro Wilmar Castro Soteldo ministro del poder popular para la agricultura productiva y tierras en primer lugar avanzar hacia la criptobanca autorizar todas las acciones para que el Banco Agrícola cree la criptobanca con vocación productiva agrícola autorizar la transformación radical e inmediata del Banco Agrícola para que se convierta en una criptobanca de desarrollo para la agricultura aprobado aprobado ya expliqué esta medida y en segundo lugar voy a aprobar la fusión oído ministras oído ministros usted señor vicepresidente de economía me garantiza que esto sea así ya hace una reunión mañana con todos los fondos de financiamiento que tenemos para la agricultura vamos a una etapa de centralización de mando centralizado y único vamos a crear un fondo unificado un fondo unificado y único para el financiamiento de la agricultura comunal urbana y de la agricultura extendida por eso me solicitan oído autorizar la fusión de todos los entes de fondos sociales para la producción tales como fondas el fondo para la agricultura urbana el de comunas entre otros en una sola entidad que atienda a sector de mayor riesgo crediticio en la producción agrícola campesinos comuneros agrourbanos CLAC etcétera y que dicho fondo único sea escrito al consejo federal de gobierno de tal forma que incida favorablemente en el eficiente manejo de los recursos y en la consolidación de las distintas formas de organización productiva del poder popular este es el cambio que yo propuse que yo impulse y que anuncié en mi discurso del 14 de enero cambiar todo lo que tenga que ser cambiado vamos al fondo único de financiamiento del desarrollo agrícola comunal agrourbano de los CLAC autorizado avanzar y vencer aquí está pues señor vicepresidente de economía ponga esto en su agenda y me rinde cuenta de cumplimiento y avance de esta decisión así es la Venezuela productiva yo le doy las gracias siempre a los trabajadores a las trabajadoras a los campesinos a las campesinas a los empresarios a las empresarias y a todo el equipo de gobierno hay muchas cosas que faltan por hacer siempre prefiero pensar en esa dirección siempre prefiero pensar de esa forma hemos hecho lo necesario para ordenar el desarrollo del frente agrícola del frente económico del campo ya tenemos las líneas de avance señaladas ya tenemos las metas los objetivos estamos consiguiendo todos los recursos insumo pero falta mucho todavía por hacer y eso amerita disciplina coordinación y trabajo yo le pido a los empresarios a las empresarias a todas las instituciones mayor disciplina mayor coordinación mayor capacidad de trabajo porque Venezuela los necesita a ustedes Venezuela necesita que Venezuela se levante en la capacidad productiva tenemos las metas claras y estoy seguro que apenas iniciando este año 2020 nosotros vamos a encaminar todas las acciones para que nuestra patria amada en el año 2020 tenga un salto gigantesco en lo cuantitativo en lo cualitativo en la producción de alimentos Venezuela si se puede si se puede que viva la Venezuela productiva que viva la patria productiva hasta la victoria siempre Venezuela muchas gracias que Dios bendiga nuestra patria muchas gracias gracias en un encuentro con el gabinete del jefe de estado venezolano ha dicho que se fortalece el plan Venezuela cultiva 2020 2021 importante acotar que ha creado también a través de un decreto la empresa y NASA y además también ha hablado de la reestructuración del banco agrícola de Venezuela dos temas importantes la activación del petro en todas estas empresas así como también máxima eficiencia pidió en la distribución de las cajas CLAC